Durante el año han circulado propuestas, las mínimas, las otras yo las llamaría ideas. Ideas porque no viene el desarrollo de esa idea, no viene el impacto jurídico, no viene el impacto económico, no viene el impacto social, no viene el impacto cultural o no viene el impacto donde precisamente esa idea o esa propuesta tiene que ver. Se han, la abracción del PAN, responsablemente, se ha sumado a aquellas que han tenido esos aspectos, pero no en ideas que no vienen desarrolladas. Los actores de esas ideas o de esas propuestas no les gusta arrastrar el lápiz. Llegan a comisión, se abona por los demás miembros del ayuntamiento de las diferentes ideologías políticas, sale un resultado, se sube al pleno, se aprueba y el único que se cuelga la medallita es el autor cuando es un trabajo colegiado. Que no se les olvide que ninguna propuesta saldría con el voto únicamente del autor de la propuesta o de la idea. También, muchas de esas ideas, que por cierto, tienen un que lo hablen, ¿sí? Se les enjaretan a los directores de las áreas. Quiero hacer mención de unas declaraciones que escuché la semana pasada. Fueron muy claras, muy concisas, donde se le exigía a la presidenta municipal realizar el informe de gobierno en un lugar abierto. Se le exige a la presidenta municipal, pero no se le exige al presidente de la República porque es su compañero. También fue en un lugar cerrado y con invitación, nada más, a la gente que le iba a aplaudir. Escuché también que alguien dijo que si no era en un lugar abierto, posiblemente no iba a acudir. Regidor José Luis. Con fundamento, en el artículo 79 de la ley orgánica municipal, en su fracción sexta, le señala la obligación de asistir puntualmente a las sesiones de ayuntamiento. Si usted no acude, estará violando la ley. Lo invito a que participe y que vea mi cobran. Aquí hay gente que se está levantando el cuello solo, cuando es un trabajo colegiado. Pero me queda muy claro, hay gente en este cabildo que tiene mucha necesidad de reconocimiento, que le gustan mucho los proyectores, que simulan y que le gusta lo mediático. Celaya no merece este tipo de posicionamientos. Y, por último, también hay disposición, y lo he comentado con distintos miembros del ayuntamiento, que por favor reflexionen en volver a las sesiones de precavidio. Ahí podemos discutir los asuntos previamente, antes de que lleguen aquí, sin que eso implique que estamos cerrados al debate en el pleno del ayuntamiento. Muchas gracias. Se concede el uso de la voz al doctor Mauricio Hernández. Seré muy breve solo para manifestar, sin digo mi extrañamiento, de llamarle al trabajo edilicio y al trabajo responsable de la propuesta, de la iniciativa, un afán de jalar un proyector o de quererse para afuera. El trabajo, sin duda, debe ser reconocido. Y quien quiera trascender en estos años de gobierno, tendrá que trabajar. Coincido, coincido plenamente en que hay miembros, algunos del ayuntamiento, que no están profundizando en el trabajo. Y en muchos casos lo acabo de ver en la votación de hace un momento. Porque si yo preguntara detalles concretos del informe que acaban de aprobar, no sé cuántos me podrían dar ese informe. Creo que el mensaje debe ser más bien decir, reconocer a quien está trabajando sus propuestas. Este informe debió haber contenido el impacto que esas propuestas han tenido en el Estado que guarda la administración, en vez de ocultar y querer somallar el trabajo de los entidades. Es bueno. Si concedemos, nos llamamos a la regidora a programar el. Síndico, me parece muy oportuna su mención del presidente de la República. Nada más recordarle que usted, antes de tomar protesta, ya estaba, como dijo el presidente, moralmente derrotado. ¿Se concede el uso de la voz al regidor José Luis Álvarez? Bien, y respecto a lo que plantea el síndico, es muy cierto. Tengo conocimiento de esa situación. Indudablemente estoy dispuesto a poner por delante mis principios por encima de cualquier situación. Si en mí recae una responsabilidad por no acudir a la asesoría, no tengo ningún problema en aceptarlo. Al final del día es algo que dije y es algo que voy a seguir sosteniendo. Gracias. Conceder el uso de la voz a la síndico Adriana Odejo. A todos los ciudadanos, el día de hoy, pues, que nos están escuchando o están aquí presentes. A título personal, pues, quiero pedir una disculpa por esta situación. Es muy lamentable escuchar cómo este tipo de confrontaciones no nos están llevando a lo que comenta el regidor Juan Carlos, ¿no? Que debería ser un ayuntamiento donde predominaran los intereses y los objetivos, que fuéramos hacia el mismo camino, ¿no? Que fueran los mismos. Entonces, pues, bueno, a un año de gobierno, quiero externarles que hemos trabajado de manera contundente y aquí mi agradecimiento a la Presidenta Municipal, porque el entorno no ha sido fácil, como ustedes lo saben, a nivel de gestión y de recursos, tanto de la Federación, pues, ha venido de un malo. Gracias. Gracias.